El parkour es el arte del desplazamiento, lo que lleva a cabo es trasladar el cuerpo de un lugar a otro, ya sea ambiente urbano o natural, lo más rápido posible. Después de eso tenés el firrunir, que sería una pareja de la disciplina, porque el parkour está más visto como una disciplina, donde vos ya le agregás los mortales y los otros saltos, así para que cada vez quede más lindo. Está el arte y el deportivo, así sería. ¿Hace cuánto que lo practicas? Y yo ya este año cumplí cuatro años que lo practico, tenemos un grupo en donde saben venir chicos nuevos, algunos se van, algunos dejan, pero la verdad que cada vez se viene más gente. El grupo nuestro somos seis, que somos los que manejamos y manejamos los chicos, después tenemos a los chicos más chicos, que deben ser doce por ahí, después también andan otros de nuestra edad también, debemos ser como veintidós, dieciocho por ahí, que estamos practicando ya. ¿Y la gente cuando los ve, cómo es la reacción? Hicimos un video de encuestas, para ver cómo la gente lo veía, porque esto es algo que se está viendo muy nuevo, nos preocupaba, digamos. Entonces empezamos a hablarle a la gente y la verdad que tuvimos muchas respuestas buenas. Había una de las respuestas que más me gustó a mí, que decía que hay muchos chicos que se alejan de las drogas y esas cosas. Y es verdad, porque hay chicos que practican nosotros, que una vez que nos agarran confianza nos cuentan que hay gente que se va con droga y el parkour lo que te ayuda es alejarte de eso. ¿Por qué? Porque una vez que vos empezás a practicar, vos vas a querer comer mejor, salir a correr cada vez para ser mejor, ¿viste? Porque vos lo que te hace el deporte es ser mejor entre el cuerpo y también con la mente, ¿viste? Y eso es lo que le ayudó mucho y mucha gente sí le ha ayudado a completar. Ahí tenemos nosotros también que tenía ataques de pánico y le ha ayudado mucho, sí.